Se propone la siguiente moción. Primero, la declaración oficial de solidaridad de este ayuntamiento con los profesionales objetores de conciencia con el Real Decreto 16-2012. El Ayuntamiento de Fuenlabrada en pleno denuncia la creciente privatización de la sanidad pública y el deterioro de las condiciones profesionales y laborales de los trabajadores de la sanidad. Primero, exigir al Gobierno de la Nación la derogación del Real Decreto 11-92-2012 del 3 de agosto, por el que se regula la condición de asegurado y de beneficiario a efecto de la asistencia sanitaria en España. Cuarto, exigir al Gobierno de la Nación el mantenimiento de las categorías profesionales no sanitarias de nuestros hospitales y el fin del desmantelamiento de la sanidad pública. El Ayuntamiento de Fuenlabrada apoya el derecho a la objeción de los trabajadores sanitarios y su derecho a elegir en conciencia y a seguir atendiendo a todos los ciudadanos para garantizar uno de los derechos humanos básicos. Promover un llamamiento público a todos los ciudadanos de Fuenlabrada, hacernos llegar a través del Observatorio Municipal de la Asistencia Sanitaria, creados para este fin situaciones de exclusión de asistencia o de riesgo para su salud. Y séptimo, emplazar al resto de los municipios de la Comunidad de Madrid a pronunciarse en contra de las medidas de este Gobierno, que atenta contra el derecho universal a la salud y a comprometerse en la defensa de todos los derechos humanos para sus ciudadanos. La información a este respecto ya es conocida y, en consecuencia, se actuó en el Congreso de los Diputados y en otras instituciones y, en consecuencia, actuaremos también aquí. Muchas gracias. Lo único que sí quiero decir es que el objetivo fundamental de toda la reforma sanitaria es garantizar la sostenibilidad del sistema, preservando siempre el derecho de los ciudadanos a la protección de la salud. Evitar que el incremento exponencial que se ha venido produciendo durante los últimos años sin control del gasto sanitario sea la tendencia esencial de nuestra sanidad. Decir que ningún ciudadano se va a quedar sin asistencia sanitaria. Lo ha dicho la ministra, lo hemos dicho reiteradamente. Los extranjeros que no tengan residencia en España, ya sea porque son turistas o porque residen en situación irregular, no van a quedar desasistidos. Y eso lo saben ustedes, aunque les guste meter miedo. Tanto de SIDA, a través del Plan Nacional de SIDA, como de drogas, están diferenciados. Se lo va a seguir atendiendo al 100%, exactamente igual, y con las mismas condiciones que saben ustedes, que es nada. Es complicado ser médico y ser portavoz del Partido Popular defender esta moción. Yo lo entiendo que es complicado y que usted por eso nos tiene que inundar de datos y de la práctica médica y de la ideología política. Pero sí que le voy a decir una cosa, es que esto es una moción puramente política, porque es una ley puramente política. ¿Sabe usted que la sanidad tiene los principios básicos, universal, pública y gratuita? Universal, pública y gratuita. Hemos venido viendo a lo largo de estos meses cómo el carácter público se le está dando en la línea de flotación. Y sabe usted que por ahí van los tiros en cuanto a su modelo de sanidad pública. Sabe usted que en cuanto a la sanidad gratuita, bueno, pues tres cuartos de lo mismo. Nos hemos metido con todo el tema del copago e incumpliendo este principio fundamental de la sanidad. Y ahora, fundamentalmente, lo que tocan es la universalidad. Yo creo que ustedes, con esta aprobación de la ley, lo que hacen es coartar la universalidad de la sanidad pública. Tenemos una cuantía económica, porque al final es su forma de hacer las cosas. ¿Cómo nos da para todo? ¿O cómo nos da para cubrir el sistema público? Pues recortamos, cobramos y ahora eliminamos pacientes. Ya está cuadrado, si es que lo han cuadrado ustedes. O sea, ya no hay problemas. Quiero aclararle, bueno, primero estoy de acuerdo que tiene que haber un control del gasto. Pero, efectivamente, puede haber un control del gasto sin recortes. Sin recortes que afecten a las personas más débiles de nuestra sociedad. Y luego, bueno, comentarle que parece ser que ignora que el Real Decreto 16 barra 2012 excluía a los mayores de 26 años que no habían cotizado y a los cónyuges que ya no estuvieran a cargo de su exmarido. Estos grupos han sido incluidos en la ley del 3 de agosto, en la 1192. Pero, de primero, estaban excluidas. Por primera vez, también, con este decreto, pagan nuestros mayores. Es la primera vez desde hace 36 años que empezó la Ley General de Sanidad que nuestros mayores ven agravados sus ingresos con el copago sanitario. A usted le parece, a lo mejor, que son cantidades insignificantes. Pero tenga en cuenta que el 5% de nuestros mayores cobran menos de 300 euros. Y ellos están obligados a pagar 8 euros mensuales. Y el 54% de la población de los pensionistas cobran 650 euros. Y a esto le corresponde 18 euros. Yo creo que realmente es una cantidad muy importante a tener en cuenta. Si usted dice que esto no le afecta en sus economías, yo lo dudo. Esta ley, además, lo que excluye totalmente, pero bajo todos los aspectos, es a las personas inmigrantes, a las que tienen una situación irregular en nuestro municipio, en nuestro país. Se calcula que hay unas 718.000 personas. Y en nuestro municipio puede haber cerca de 4.000 personas en situación irregular. Actualmente ya están tramitando unas 833 personas que van a quedar excluidas del sistema. Sí que pueden ser atendidas en urgencias, pero hay enfermedades. Por ejemplo, una tuberculosis, que se puede… Usted que es profesional de la medicina lo sabe mejor que yo, se puede estar camuflado como un simple resfriado. Entonces, esta persona puede que no acude a urgencias porque piense que es un resfriado. Y puede ser muy tarde porque es una enfermedad infectocontagiosa. Este decreto lo que obliga es a eso, a que los inmigrantes en situación irregular no acudan al sistema sanitario. Estamos cabreadísimos con las medidas que está adoptando el Gobierno, pero muy cabreados. Desde el presidente del Gobierno, a todos los ministros y a todos los que defendemos las medidas del Partido Popular. Estamos cabreadísimos de tomar esas medidas. Porque si se hubiesen tomado a su tiempo, no digo que no se hubieran tenido que tomar algunas. Pero desde luego no con la intensidad y con la gravedad que se están tomando. Que soy el primero que lo reconoce aquí y lo ha reconocido siempre. No me gustan y sé que estamos incumpliendo nuestras previsiones de programa electoral. Y lo entiendo perfectamente. En la sanidad española, que no es la del resto de Europa, en la sanidad española cualquier persona que atiende llega y no se le pregunta. Porque efectivamente yo no tengo una bolita mágica para saber si una persona es totalmente sin recursos o es turismo sanitario o está forrada y viene aquí a hacerse las prótesis de cadera porque son gratis total. No lo sé. Y entonces lo que decimos es que para el mantenimiento del sistema hay que controlar el acceso al sistema. Si es que siempre es culpa del Zapatero y siempre es culpa del Gobierno anterior. Mire usted, ¿sabe usted? Es que lo he mirado justo antes de entrar en este pleno. ¿Sabe usted de esto dentro de que le llaman las mentiras del PP? No vamos a recordar la herencia y no sé qué. Es que ustedes no saben hacer otra cosa. No son capaces de hacer otra cosa. Son capaces de decretar y de tirar balones fuera. Eso es lo único. Eso es lo único en lo que se establece su programa electoral. Que no pueden aplicar pero nadie conocía. O sea, es que es curioso, ¿no? Que nadie conocía su programa electoral pero no lo pueden aplicar. Dice usted que cualquier médico va a atender a cualquier persona. Por supuesto. Si el problema no es si le va a atender o no. Si el problema ya que estamos discutiendo es si le va a cobrar o no. O sea, si el problema es si va a tener que pagar. Eso es lo que le estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que sea público, que sea universal, que sea público y que sea gratuito. Luego, una noticia que ha venido hoy en el periódico, que Madrid obliga a los inmigrantes ilegales cuando van a consulta a que firmen el importe de la consulta cuando salen de ellos. Y, por otra parte, también ha fijado una lista de precios para que estos inmigrantes abonen una parte, con lo que van a quedar totalmente excluidos del sistema nacional. Por todo ello, nosotros manifestamos nuestra oposición a la aprobación del Real Decreto 16-2012, ya que se pone un total retroceso en derechos adquiridos en materia sanitaria para la ciudadanía española. ¿Se acuerda usted aquel debate y luego aquellos actos que ustedes tenían donde decía el señor Rajoy y la señora Cospedal? Hemos trazado una línea que no vamos a pasar jamás. Roja era, ¿no? Es la sanidad, la educación y las pensiones. Eso lo decían mucho antes de la campaña electoral. Y luego usted dice que, por culpa del anterior Gobierno, el tema es que nosotros no que estábamos de acuerdo con el copago. Por eso el anterior Gobierno no puso el copago. Cosa que ustedes lo quieran poner o no lo quieran decir, lo han puesto. Y ahora, ¿qué vamos a hablar de la moción? Si lo que estamos hablando de la moción es que la ley que ustedes han tomado va contra los derechos humanos. Si se lo van a decir hasta en el propio Parlamento Europeo. O es que las pateras es turismo sanitario. Señor Molina, de eso estamos hablando. De derechos humanos. Y estamos hablando de la debilidad jurídica, con su ley, que pueden caer los profesionales de la medicina. ¿Por qué es verdad lo que usted dice? Los médicos están obligados, por juramento en este caso, a atender a cualquier enfermo, sin pedirle de dónde viene. Pero, ¿estará usted de acuerdo conmigo que con esta ley estarían en una debilidad jurídica importante? Importante. Que por sus recortes está perdiendo la calidad que se empezó en el hospital de Fuenlabrada. Y pregunte la cantidad de anécdotas a los vecinos y vecinas de Fuenlabrada. Hábleles de esto. Hábleles de eso. Cuando para verle un esguince, en muchos casos, o para seguir siendo un esguince, tardan seis meses cuando sabe usted que un esguince en quince días ha terminado. ¿Hé?